¿Cómo arrancar un carro en un terreno destapado en subida que se te puede enterrar el carro? Pues muy sencillo, ya te explico cómo lo haces Lo primero que hemos de hacer cuando vamos a ir a un camino destapado es bajar la presión de las ruedas ¿Para qué? Para evitar que el carro se le pinche alguna llanta y también para que en las subidas tenga un poco más de agarre ¿Listo? Hay que bajar la presión En este momento, miren, aquí, bueno, una ventaja, digamos, de esta camioneta Yo sé que esta camioneta no es totalmente 4x4 pero acá dice, acá dice la presión de las llantas Ahí le dan, estamos bajando el aire y ahí empieza a bajar 33, 32, ya bajó a 32 ¿Cómo bajarle el aire a una llanta sin tener una herramienta profesional para hacerlo? Muy fácil, le sacamos acá esta seguridad ¿Cierto? Y le hundimos esta alburita ¿Saben que hay un botoncito? Vea, entonces ustedes lo hunden Ya empieza a perder presión Y listo, ya, a ver 32, listo, y ahí ya no más faltaría el último neumático pues lo mismo que hicimos en el de adelante Bueno, tenemos en cuenta que esta es una camioneta que obviamente no es preparada para un terreno 4x4 Miren esa bajada que hay allá Pues de allá vamos a subir Entonces, ¿qué sucede? Esta claramente es una 4x2 con motor 1600 ¿Qué le ayuda? Que es híbrida ¿Listo? Y al ser híbrida, pues obviamente con el doble motor pues sí le ayuda un poco más a tener fuerza Entonces esto es muy sencillo, señoras y señores Colocarle el cambio de D En un carro manual en primera ¿Listo? Le colocamos modo D ¿Pero qué sucede? La camioneta en drive Ella va a entregar la potencia mucho más progresivamente Y a bajas revoluciones No nos sirve No nos sirve porque necesitamos que suba Se va a colgar Entonces necesitamos ponerle ese modo Sport ¿Listo? En un carro manual si es primera Y pues meterle más duro el acelerador Sencillo Pero también si su carro es manual o automático Deben de desactivarle el control de tracción Control de estabilidad ¿Listo? Todos los controles ¿Para qué? Para que la camioneta no se amarre al entregar potencia Como sabemos que el carro se va a resbalar, ¿verdad? Si no le desactivamos los controles Ella ahí mismo va a empezar a atazar la potencia Entonces queremos de hacer modo Sport En conclusión Todos los controles desactivados Y le vamos hundiendo el acelerador progresivamente De esta manera O sea, no hagan esto Sea carro manual o carro automático No hagan esto Tienes que irle acelerando suavemente Si es un carro manual Pues dan un punto de aceleración Mediano Y van sacando Aquí el secreto del carro manual Sería sacar el embrague suavemente Y empezar a jugar en el punto de contacto ¿Por qué? Porque ustedes sacan el embrague De esta manera El carro también va a patinar Y la idea es que no nos patine Que entregue potencia Pero no alcance a patinar Quieto, quieto, quieto Espere, espere, espere Oiga, buenísima Es meterle irle metiendo el acelerador progresivo Porque si se lo meten muy rápido Así De golpe Y coger impulso Y sostenerlo En un carro manual tocaría irle sacando el clutch Así lo quemen un poquito Suavemente Porque si lo sacan de golpe Es como meterle el acelerador a esta De golpe Ok Los seguidores mis clases prácticas Claro que dice Están dictando Pero la información únicamente Se da por Instagram Como Arroba Vicentico Raya al piso de 13 Si yo a usted no le respondí O no vive en la ciudad de Bogotá También le tengo mi curso virtual en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans Pero de tutoriales de manejo Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo En el orden en el que ustedes deberían de aprender Entonces Muy sencillo Ustedes ingresan Se meten Y listo Resulta que acá en Colombia Toca Para sacar la licencia de conducción Toca hacer un examen práctico Y ustedes deben de tener el 90% del examen práctico Bien para tener la licencia ¿Yo qué hago? Ahí también le subí el examen práctico Que se hace acá en Colombia Para sacar y se hace los soplos Para que ustedes ya lleguen Cuchillas al examen ¿Listo? Aquí abajo como comentario destacado Les dejo el link De mi curso en Patreon Nos vemos en un próximo video ¡Chao!